hola que tal amigos de youtube como les va? ya estamos de regreso hace ya un buen tiempo más de un mes que no se vea vídeos pero pues he estado ocupado y de hecho ahorita tengo un proyecto estoy ocupado ahorita con una aplicación en android y ahorita voy a enseñarles un proyecto en el que estoy trabajando para que se animen más y sigan viendo los vídeos y compartan pues todo esto no es una tienda en línea bueno casi otra vez está en proceso de terminarla y agregarle varias cosas pero qué es lo que hace esto rápidamente este tenemos una base de datos y lo que hace esta parte es jalar la imagen toda la información la categoría todo el precio este jalarla para que no estemos agregando a cada rato las imágenes y todo eso que sería bastante trabajo que hacer con eso entonces lo lleno en la base de datos y ya nada más lo jalo con un ciclo esto ya es con php si quieres javascript lo bonito que estás viendo se hace con css este menú desplegable igual con css y bueno acá tengo un motor de búsqueda por ejemplo con los juegos de mario pero bueno esto era para que vieran qué es lo que pueden llegar a lograr voy a explicar esto pero mucho más después después de haber visto css y php aquí en mi canal de eptadex como ven ya somos bastantes suscriptores pero no quiere decir que no pueda seguir aumentando tenemos que llegar a los 500 puntos y digamos antes de julio sí para que igual me ponga a subir más vídeos porque si he estado bastante ocupado pero bueno basta de eso en el anterior vídeo les había dicho que íbamos a ver cómo mostrar estas estos menús desplegables con varias opciones nosotros elegimos sólo una entonces creen su archivo y bueno vamos a ponerle aquí como una etiqueta que le puse elige un color abrimos nuestro formulario esta etiqueta form y le ponemos selección le ponemos esta etiqueta select dije selección hace rato me equivoqué y le ponemos el nombre de color entonces después siguen la etiqueta de opción que va a ser la opción que nosotros vayamos a poner en este caso yo le voy a poner el verde copio esto vamos a pegarlo unas cuatro veces vamos a pegarlo unas cuatro veces platear platear bastante entonces con esto debería ser suficiente vamos a ver cómo funciona el código ahí está tenemos elige un color y vemos que en nuestra primera nuestra primera opción es el verde este verde que está acá no el que está adentro el valor verde no eso ahorita lo voy a explicar lo desplegamos y sale verde ropa azul dorado plateado en el mismo orden en que lo tenemos acá entonces primero select es para abrir este tipo de menú la etiqueta opciones para las opciones obviamente y el nombre de aquí de color es porque si recuerdan en el anterior vídeo de formularios se ha hecho que cada digamos sección o elemento de un formulario debe derivar siempre un nombre porque porque al momento de ya interactuar con esa información que ha llenado el usuario nosotros vamos a usar ese name entonces es importante darle una relación al contenido de las respuestas para que al momento de que el usuario lo llene y a nosotros nos llegue la información o nosotros queramos procesar esa información pues lo hagamos de tal manera que nos confunda entonces el valor este lo tenemos en verde el valor que va a arrojar el formulario si esto lo tenemos en la selección de verde pues obviamente va a ser el color verde o bueno a lo mejor lo revolví aquí hay otro ejemplo si nosotros seleccionamos la opción de rojo nos estará dando de resultado el número 1 vamos a poner el número 2 porque es la opción 2 ¿no? esto ya es cosa de ustedes entonces ustedes ponen el valor para como quieran tratarlo un ejemplo de esto es que si se lo quieren enviar a un correo en el correo va a salir algo como no sé, el usuario seleccionó va a venir el el contenido del del atributo name va a ser color sale dos puntos y el valor que nosotros hemos escogido en este caso rojo como ven sale rojo con minúsculas y no rojo con las mayúsculas entonces más o menos entendió esta parte bueno pues ustedes ya le pueden dar su contexto por ejemplo no sé si van a un ejemplo de hotel es que sabes que pues elige la opción quieres una habitación sencilla una doble o etc o igual así en colores o como lo tiene facebook en años en fechas más bien ya ustedes lo manejan obviamente pues ya para que funcione todo esto tenemos que ponerle etiqueta input type submit type submit y bueno ahí está simplemente se agrega en el último para que pueda enviarse y bueno así de fácil es esto a lo mejor hice el video más largo pero ya ven que pueden lograr como lo pueden utilizar y bueno bueno pues eso sería todo por este video y bueno con esto ya podríamos hacer la parte de contacto de la página de nuestro proyecto de la página que estábamos haciendo y en el siguiente video ya casi estamos por terminar el curso de html pero vamos a ver como agregar multimedia un poco de multimedia a nuestra página con esto quiere decir ver videos es reproducir música y poder poner un archivo para que lo puedan descargar y de igual manera insertar cualquier video de youtube es muy sencillo entonces hasta con el siguiente video nos vemos en el siguiente y chao vamos a ver vamos a ver